Bueno Este tema está dedicado a una ruta de nuestro país Pero yo sé que muchos chilenos cruzan para allá para recorrerla Porque es una ruta muy interesante Es la ruta 40, está al otro lado de la cordillera, ¿ustedes la conocen? No me estés, en cualquier lugar, nunca me quiera seguir en casa con venta Porque he tocado el gallo, tanto de vacío, ya sin dar toda la ruta 40 Tentas y sin gozar, me ganas llevar a ser dos mundos que la mente la guarda Y quiero circular por la ruta que me está en mi corazón Con el desierto hacia el alma, rodarás en mí Para ver qué tan lejos podía ser Está por acá, donde lo ves, en mi casa, ¿qué quieres ir? Si hasta tu alma quería llegar Hacerme en giro el camino correcto La huesa que se va borrando por detrás En esta ansiedad que me ha destruido Es mi único a un milagra Si a tu paso resumina todo el polvo Y te quiero analizar No me puedo seguir ¿Qué tal? que tan lejos podría ser a por acá a la noche en tu casa que te quedes y nosotros llegarás a tu saber que tu boca podrá volver a estar ahí y dicho no le voy a vaciar de ti ¡Suscríbete al canal! Es que tú me vas a poder estar ahí A con sol, pero no lleno me han Gracias por ver el video.